Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, el presidente del club de tus emiradores El que te quiere, el que te adora, el que te manda, los demás de flores Es que no puedo dejar de pensar en ti, te necesito, te necesito Cerca de mi vida y escucharte, y escucharte, mi muchachita Puedo jurarte, puedo jurarte que me fascina No dudes nunca de este cariño, mi amor Lo que te digo, lo que te digo, no, no es mentira Voy a adorarte, voy a adorarte, mientras yo vivo Tú serás parte, tú serás parte de la luma mía Amor, 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 amor Me tienes preso, tus todos son mis sentimientos Y es por eso que te desvelo, porque sin ti felicidad no tengo Es que no puedo dejar de pensar en ti Te necesito, te necesito, cerca de mi vida Y escucharte, y escucharte, mi muchachita Puedo jurarte, puedo jurarte que me fascina No dudes nunca de este cariño, mi amor Lo que te digo, lo que te digo, no, no es mentira Voy a adorarte, voy a adorarte, mientras yo viva Tú serás parte, tú serás parte de la luma mía Que no eres tú, chiquilidad No, me estás confundiendo Me estás confundiendo Me estás confundiendo Oh, pero dame